Se tambalea, tambalea, tambalea Nuestro cariño, debemos evitarlo Que no me quieres, que tampoco yo te quiero Desengañémonos, hablemos francamente Yo no quisiera que nuestro amor se termine así Yo no me explico porque te has alejado de mi A Dios te pido que pronto nos des su bendición El adorarte y el quererte es mi mejor virtud Yo por mi parte te prometo cambiar de opinión Y que comprendas que todo esto tiene una razón Nuestro cariño es lo mas grande en este mundo Y que por pequeñeces jamás podrá terminar Se tambalea, tambalea, tambalea Nuestro cariño, debemos evitarlo Que no me quieres, que tampoco yo te quiero Desengañémonos, hablemos francamente Se tambalea, tambalea, tambalea Nuestro cariño, debemos evitarlo Que no me quieres, que tampoco yo te quiero Desengañémonos, hablemos francamente Yo no quisiera que nuestro amor se termine así Yo no me explico porque te has alejado de mi A Dios te pido que pronto nos des su bendición El adorarte y el quererte es mi mejor virtud Yo por mi parte te prometo cambiar de opinión Y que comprendas que todo esto tiene una razón Nuestro cariño es lo mas grande en este mundo Y que por pequeñeces jamás podrá terminar Se tambalea, tambalea, tambalea Nuestro cariño, debemos evitarlo Que no me quieres, que tampoco yo te quiero Desengañémonos, hablemos francamente